La policía que explica con 109 y desde que el lindar también puede ser lo sameal uomo de costa de la policía. Pues... Y hola cuando quieras. T. 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 2.25 2127, saludo, gracias, 875 Madri, muy buenas, el nosso, 875 Alfa, 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 14, nuestro, 875 Iberia 0442, el trono de la casa es bajo El C200, el trono de la casa es bajo El C200, el trono de la casa es bajo Me viene el lambrero Buenas, ya estamos en tierra rodando 4.16 4.16 Se entiende al 4.16 y seguimos con el mismo avión luego para antes Muchas gracias 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 3 minutos Paramos Gracias Buenas 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 Delta Whisky 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 I I I I 416, el Nostum, 8716, 8, 7, 6, 5 Si ayer decían que ya lo habían arreglado Mira el chavo ahí, cemento del bueno, coño Había puesto un codo en firma, cemento del bueno y ya, mira, arreglado Cielo, 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 Cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.